Arrancamos otra ronda de conversaciones en los Goya, un encuentro, ya saben, entre intérpretes que este año coinciden en que están todos y todas nominados a los premios Goya, a los premios de la Academia. Y tenemos una mesa bastante multitudinaria, cosa que nos hace mucha ilusión. Por un lado, Alex Vendemur, nominado por Criatura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. Hola. Manolo Solo. Cerrar los ojos. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Me hace ilusión porque Manolo repite. Él ya ha estado en estas mesas. Una vez. Una vez. Sí, sí. O sea que, bueno, esto está bien. Ana Torren, por cerrar los ojos. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Y por este lado, Alberto Aman. Hola. Apon Entry. ¿Qué tal? Enhorabuena. Muy bien. Muy bien. Contento. Gracias. Enrique Auquer, el maestro que prometió el mar. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Y María Vázquez, por Matria. Enhorabuena. Gracias por venir. Gracias. Bueno, pues lo primero quería preguntaros, porque es verdad que ya estamos bien metidos en la temporada de premios. Pronto serán los Feroz, después los Goya. ¿Cómo estáis? ¿Cómo se lleva una nominación a los Goya? Es la primera para Alex. María y Ana ya han estado nominadas. Y vosotros tres sí tenéis un Goya. Entonces, bueno, ¿cómo se vive desde las distintas posiciones toda esta locura, que es también una carrera de premios y una competición? Dentro de que el cine es difícil tener ahí unas reglas de competición básicas. ¿Cómo lo lleváis? A ver, Alberto, empiezo por esta esquina. Yo, bueno, con mucha ilusión. Siempre una nominación es un reconocimiento que, por supuesto, me despierta también una fantasía de ganar y no sé qué. Pero, por otro lado, sobre todo lo que yo recibo es como, dentro de ese reconocimiento, es también un apoyo, ¿no? Y también, bueno, que ya voy teniendo más años, también voy creciendo y, en el mejor de los casos, voy creciendo sanamente, ¿no? Entonces, bueno, también veo que a nivel profesional voy superando algunas dificultades que igual tenía o que estoy llegando a lugares a los que antes no llegaba. Y también tiene que ver con una madurez, ¿no? Entonces, bueno, contento y agradecido. A ver, el primerizo. Bueno, yo ya me esperaba el premio póstumo. El goya de honor. El goya de honor, algo así. Yo ya estaba, no contaba con esto. La verdad es que no me lo había, no me lo esperaba. Y menos con un papel pequeñito que para mí ha sido, fue un trabajo muy placentero y muy fácil, digamos. No fue el papel más complicado que he hecho en mi vida. Pero a veces el trabajo fácil también te puede reportar unos resultados. O sea, no todo tiene que ser complicado, ni sudor, ni lágrimas, ¿no? Entonces, encontrarte con un personaje y todo el proceso de la película fue muy placentero, con festivales, premios, el estreno, todo. Entonces, llegar aquí y estar nominado, pues, una gran alegría. O sea, sigue siendo el mismo, no cambias, pero sí que te aporta, bueno, de cara a la industria, visibilidad, saber que tus compañeras y compañeros valoran tu trabajo. Y creo que también, como dice Alberto, de repente un punto de madurez. Yo antes hacía solo asesinos en serie, psicópatas y eso. Ahora un tipo que es un padre comprensivo, tal, de repente la gente se puede identificar con un tipo así, dice, ah, pues a mí también esto me pasa o me ha pasado, siento los problemas que vive este hombre. Entonces, conecta con el público y con la gente que te vota o te nomina, ¿no? Entonces, es curioso. Y en el caso de Manolo, que es la primera nominación a un prota. Sí. Sí, sí, bueno. ¿Qué responsabilidad es esta? ¿Qué cambios este? Un poco, sí. A mí es que, por una parte, los premios a las labores artísticas me parecen tan subjetivos que tengo una cierta prevención. Una parte de mí tiene un cierto cuestionamiento, entre comillas, un cierto distanciamiento. Pero a la vez, somos seres también duales, tengo lo contrario. También que a mi vanidad le encanta que le den un premio. Soy actor también. No digo que a todos los actores les pasen, pero creo que a bastantes. No sé, como que es una señal de que, en cierta manera, nos quieren. Y es algo que yo creo que, directo o indirectamente, vamos buscando. Pero bueno, ese es otro tema que no... Y sí, sobre lo que comentaba, sí, para mí es, aparte de la visibilidad, como decía Alex, el cambio de categoría. Mi categoría, hombre, a mí me ilusiona. Me hace... Es que me he llevado toda la vida haciendo secundarios y no voy a dejar de hacerlos. Y entonces me hace ilusión, de repente, estar en esta categoría. Me hace ilusión. ¿Para qué lo voy a negar? Ana, ¿qué tal lo llevas tú? Bien, bien, bien. Bien, gracias. Bien, gracias. No, lo llevo con mucha ilusión. A ver, una mezcla un poco de lo que están todos diciendo. O sea, yo creo que los premios nos apoyan en la carrera o te dan una visibilidad y te ayudan y son bonitos. Y luego hay una cosa común que estamos todos nombrando y yo creo que yo, desde luego, lo siento así. Es como que independientemente... O sea, que yo no por eso pienso, ah, lo he hecho mejor. Porque es como lo recibes, como algo como casi de cariño, como que te nominan, es como una muestra de afecto, de que has llegado. No, no sé, hay algo ahí como más emocional que de valor, que además el valor es muy relativo de los trabajos. Hay grandísimos trabajos que a veces se quedan fuera. Bueno, y que se quedan fuera y que este año se han quedado fuera. Entonces, yo lo recibo, pues eso, con muchísima ilusión, con toda la repercusión que puede tener en la carrera. Y luego, pues eso, como con cariño, ¿no? Con muy agradecida, muy feliz de estar aquí. Enric, ¿puede ser también el Goya a veces algo envenenado o no? Pues no sé. Espero que no. No, porque sí que se decía, vosotros que habéis ganado, sí que se decía muchas veces de el Goya Revelación. Cuidado, que luego es como el Ondas. Es una maldición. Eso me lo habían dicho. Esto nunca lo diré en antena. Me lo habían dicho, me lo habían... A mí no me ha pasado. Pero realmente yo sigo teniendo trabajo y proyectos y... Y hay algo de esta segunda nominación, actor protagonista, que también para mí, pues no sé, hay un salto también. Y que de alguna manera, o sea, segundando todo lo que se ha dicho aquí en esta mesa, ¿no? Pero sí que hay algo como que decir, como que empecé como un petardazo, ¿no? De repente, pues como esta segunda nominación como que me deja un poco tranquilo en esto que tú dices, ¿no? Que no fue fruto de una casualidad, sino que hay allí como un trabajo de hormiguita que he ido haciendo durante toda mi vida. Y que, pues no sé, que este papel pues también ha gustado. Y contento que estoy de estar nominado y sin más. Y ya está, ir a la gala, pasarlo bien, conocer a los compañeros más y disfrutar. Y punto. ¿Y de Matajaris aquí? Uf, madre mía, hace muchos años, ¿eh? La verdad que a veces se me olvida que estoy nominada, ¿eh? Y esto me parece sano también. De repente me lo recuerdan mis amigas en el pueblo. Joder, tía, que estás nominada. Exacto, ¿qué te vas a poner? Y yo, uy. Es muy diferente la experiencia porque en Matajaris fue hace como 17 años. Yo creo que me superó todo mucho más porque era más joven y estaba como que no me enteré de nada. Y ahora me lo estoy. Y yo también, la madurez hace que lo valores en su justa medida. Sí. Que te haga mucha ilusión, pero que a la vez también tengas los pies en la tierra, pero que también lo disfrutes. Es decir, me lo voy a pasar bien, ¿no? Y luego con esta película me hace especial ilusión porque es una peli pequeñita, en gallego. Entonces de repente que llegue hasta aquí, que llegue a tus compañeros y compañeras, me parece milagroso. Porque hay muchísimas películas y muchísimas películas que se quedan fuera. Entonces, pues a disfrutar. Yo me lo voy a pasar bien. Es verdad que competir en esto es muy raro. Y que al final somos todas y todos referentes, unos de otros compañeros aliados, sostén y a pasárnoslo bien y a bailar. De hecho, habéis coincidido. Hay parejas así muy... que ya han rodado juntas. O sea, ya habéis hecho así como muchos... ¿No? Como por aquí. Es claro. Sí. Sí. Hay una mezcla. Yo con Enric en la serie, ¿verdad? Él y yo... ¿Quién lo ha matado? Yo lo he matado a Alex. Y con María... Algo haría. Algo haría. Sí. Se lo merecería, seguramente. A mí y a mi hermano. O sea, Manolo ha matado a Alex, muy bien. A ella es su hermano gemeloso. Ya tienes un enemigo menos. Y he matado a María también. De alguna forma ha sido también responsable de la muerte de Calzones. Claro. Yo en la serie también mataría... quisiera matar, pero no mato a Enric. Pero mira qué maravilla que han cambiado también los personajes masculinos. Vienen otro tipo de personajes masculinos que ya están matando a gente por ahí. Eso es curioso. Decía María una cosa interesante. Porque todas las películas en las que habéis participado y por las que estáis nominados son producciones independientes, podemos decir. Quizá cerrar los ojos es un poco más grande, pero no. También ha sido una película que ha costado mucho sacar adelante. Y que es también un pequeño milagro del cine español. Criatura es una película independiente que empieza en Cannes. Aponente es una película sumamente independiente. Que además creo que tú te has involucrado mucho en ese proyecto desde el principio. El maestro que prometió el mar también. Es una película que de repente ha sido una gran sorpresa en la taquilla española. Madre es una película pequeña. O sea que de alguna manera es muy bonito, ¿no? Porque estáis nominados por películas pequeñas, pero que vuestro trabajo también ha hecho que esas películas se aúpen o vayan más grandes. No sé si eso hace que el actor tenga también una responsabilidad en promocionar la película, en defender esa película. Y que la nominación también sea, bueno, pues parte de un orgullo en ese sentido también. Bueno, yo lo que veo es que no es tan previsible que películas y los recorridos de las películas. Pues no, antes era como que una película estaba claro que iba a ganar un Goya o que eran caballos ganadores y ahora no se sabe. Hay películas pequeñas que reciben una atención del público y también de los académicos. Que en ese sentido también el criterio ha cambiado y creo que la gente valora mucho más otro tipo de producciones que a priori no son las que se esperan. Entonces, no por ser películas grandes que tienen un lanzamiento gordo con mucha promoción y todo eso, vas a triunfar tanto en ese sentido. Creo que es un buen signo de buena salud del criterio y también de la gente de que piensa por sí misma. Y también se va buscando esas películas que cree que les va a interesar. Y también está pasando que hay muchas películas españolas que están en festivales internacionales ganando premios y que de repente ha habido allí muchas directoras sobre todo que están haciendo muchas películas que tienen un reconocimiento fuera y que después aquí llegan ya como reforzadas de alguna manera. Esto nos pasa mucho. En Cataluña pasa mucho y creo en España también. Como que cuando te aplauden fuera, luego que te aplauden dentro es mucho más fácil. Yo a riesgo de generalizar, sumaría también por lo menos desde la experiencia de Upon Entry que yo entré como coproductor. Nosotros nos encontramos con una fecha límite para rodar la película porque ninguna plataforma había querido poner dinero para hacerla. Hacerla como estaba, digamos, prevista para cobrar que todo el mundo cobrara su caché y hacerla en el menor tiempo posible, pero bien hecha. Y terminamos rodándola en 17 días y ha tenido 30 nominaciones y 16 premios alrededor del mundo. De hecho, está ahora nominada a los Independent Filming Awards en Los Ángeles, que es creo que un día antes que los Oscars. Y claro, ha sido una... generó mucho revuelo en el Southwest Festival en Texas por el tema del que trata. Y una de las cosas que muchas de las personas, de los espectadores menciona como un plus, es que dura 74 minutos. Que están hartos de ver películas de 3 horas, de 2 horas y media, de 3 horas y media. Lo mismo, Manuel y yo miramos para otro lado. No, no, pero digo, que al margen... Yo creo que hay una tendencia de las plataformas, que son las que hoy en día ponen dinero para las producciones, que es hacer películas de mundo de fantasía, de superhéroes y de 3, 4 horas. Y yo creo que la gente entra al cine y cuando sale del cine sale igual que como entró. Entonces, y yo creo que el cine de autor, el cine independiente y el cine español tiene mucha capacidad de llegar al corazón de la gente y de generar cierto tipo de reflexiones, más que ver a superhéroes volando. Entonces también, yo creo que hay un asunto sobre lo que... en dónde las plataformas arriesgan dinero y el hecho de tener una serie de productores que dicen, bueno, aunque no tengamos este dinero, lo vamos a hacer de manera independiente. Y allá vamos, ¿no? Entonces, eso es una reflexión que yo le llevo dando vueltas, ¿no? Sobre este tema. Bueno, y que se ve que yo creo que la diversidad de temáticas, las nuevas narrativas que funcionan también. Entonces también es una reflexión para las plataformas, que igual deberían arriesgarse a hacer otro tipo de cosas que también funcionan, que está claro. La gente le gusta. Bueno, lo hacen con Scorsese, ¿eh? Ya, ya. Pero me refiero con Martín. Con gente que empieza, ¿no? Que ahí está el futuro. Con ese famoso algoritmo, ¿no? De que hablan, ¿no? Que los algoritmos no funcionan. No, el riesgo no es un concepto que creo que... De plataforma, ¿no? De las plataformas. No, porque... Precisamente a la hora de programar, de comprar contenidos o de pedir que se... o de producir contenidos. No ahora, pero cuando Netflix se arrancó y empezó a arrasar en el mercado era porque justamente tomaba riesgos, ¿no? Y de golpe... Pero también era la única, ¿no? Pero hay otra cosa que es aún más peligrosa es que si tú miras lo que se mira más en YouTube, por ejemplo, en Internet es violencia, sexo y pornografía y asesinatos y locuras así, que es casi... Y cuando el algoritmo prevé lo que le gusta a la gente, al final acaba haciendo como un contenido medio fascista o neofascista rarísimo donde la sexualización del cuerpo de la mujer, la violencia gratuita, no sé, como de alguna manera unos discursos donde se legitima el poder siempre ya preestablecido, no sé, todos unos discursos un poco... Ninguna de las películas nuestras de aquí, ninguna, responde a ningún algoritmo. No, no, claro. Y han funcionado. Absolutamente a ninguno. Y todas han funcionado. Y entonces eso es lo que estabais diciendo, ¿no? Que también se pueden dar cuenta que el cine no se puede medir así. El cine responde a otras cosas y el público se está dando cuenta que responde a otras cosas y busca esas otras cosas y sabe además que no es dos más dos. Y entonces... Y cada vez apuesta más por ir a ver ese otro tipo de cosas. Pero es que yo creo que, por ejemplo, que nosotros estamos todos encantados de las plataformas porque nos han generado mucho trabajo a la mayoría y están generando mucho contenido que, pues, da eso. Básicamente es trabajo, ¿no? Pero que ves muchas producciones que una se parece a la otra, que es calcada y que no te aportan nada nuevo ni a nivel de contenido ni visualmente. Todas están bien rodadas, estéticamente muy buena factura, pero cuando miras el guión dices, bueno, que es una historia, un thriller de no sé qué, que habla... Y a mí me dejan muy indiferente. Yo me abruma en la cantidad de contenido que hay en las plataformas. Simplemente para ocupar tiempo, ¿no? Y al final cuando estoy viendo todo se me parece, todo parece a una cosa a la otra, al final digo, pues, no veo nada. Entonces te pones a ver lo que es el cine, el cine de autor y el cine pequeño financiado de otra manera, ¿no? Porque ahora hay muchas maneras de financiar. Y creo que también es fruto de unas políticas desde las autonomías, también de generar ayudas fiscales, que haya otras maneras de levantar películas, ¿no? Que también se puedan financiar con dinero privado, junto con estos híbridos, estas mezclas. Y luego las plataformas a veces se apuntan al final y dicen, uy, esta peli está muy bien, ¿no? Pero que falta un poco que apuesten por proyectos que no sean estándar, ¿no? Porque se está estandarizando mucho estéticamente y a nivel de contenido las producciones. Entonces yo creo que el público, los espectadores que buscan algo diferente, van a buscar este tipo de películas que no encajan dentro del algoritmo, ¿no? Entonces está claro que algo habrá que cambiar en ese sentido, ¿no? O tendrán que plantearse también las empresas. Pero incluso el contenido, ¿no? Porque yo abogo también por el entretenimiento, pero que desde qué perspectiva y con qué contenido. Porque al final como industria tenemos una responsabilidad, ¿no? Generando en la gente futura, pues abriéndoles mundos y creando referentes. Entonces yo creo que ahí las plataformas también deberían pensar que tienen una responsabilidad más allá del entretener por entretener, que también está muy bien, pero puede tener contenido, ¿no? Y desde dónde cuentas ese entretenimiento. Claro, porque la reflexión no está reñida con el entretenimiento. Efectivamente. Que no hacer cine de autor es hacer cine aburrido. Está complicado, ¿eh? Está complicado porque al final el que manda es el público. O sea, Netflix cambió esta modalidad de tomar riesgos haciendo series innovadoras y que eran para un público acotado, no sé, de 25 a 55, por ejemplo, años, ¿no? Y no como en las cadenas de aire que se hacía para que le gustara al niño de 8 y al abuelo del 82. Entonces no podías tomarte nada en serio. A nivel de producción de ficción, me refiero, ¿no? Si hablas de un tema, tienes que hablar a fondo y en profundidad. Y yo soy un ferviente creyente de los grandes autores que decían que la interpretación en aquel momento del teatro tenía que ser un espejo para el ser humano. Me gusta el entretenimiento y me gusta también ver cosas que me entretengan y ya está. Pero necesito un equilibrio también, ¿no? Necesito... Yo lo que busco en una obra de ficción, sea en el teatro o en el cine, es reflexionar, que me llevo a un punto de reflexión y además de pasar un buen rato y ver buenas interpretaciones y ya está. Pero yo creo que con lo del algoritmo y todo esto, las plataformas solamente están pensando en dinero. Y de hecho, cuando entraron inversionistas en Netflix, en la bolsa, ahí se lioparda porque ya tienen que llegar a un cupo de dinero y ya no están pensando en el material que ofrecen, sino en llegar a un cupo de pasta que tienen que ganar para darle, repartir. Y eso yo creo que va a ser una burbuja que se va a terminar acabando, pero creo que depende de la audiencia. Uno va cambiando, que explota la burbuja y no explota. Pero bueno, esa burbuja va... Porque, por ejemplo, el maestro que prometió el mar, ¿no? Que partiendo de la base de lo que dicen muchos políticos, esa película nunca se hubiera rodado, ¿no? Porque en la guerra del abuelo no interesa. Y sin embargo, la guerra del abuelo ha hecho una taquilla maravillosa. Con lo cual, yo sí que creo que el público busca otras cosas y busca eso que decía Alberto, que es bonito, ¿no? De ver, bueno, el espejo de lo humano. No sé si vosotros también en la elección de personajes buscáis eso, ¿no? Que ese personaje... Porque repasando los personajes, es verdad que no haces de asesino, pero todos los personajes, con ciertos matices a lo mejor, algunas cosas que no nos gustan, pero todos los personajes son... No sé, yo me iría de cañas con todos vuestros personajes. No sé si... Con Ramona depende del día. Pero sí que son personajes que tienen... Bueno, que son muy humanos en ese sentido, ¿no? Todos. Los que están en la mesa. Son personajes. Claro. Es que el problema es que muchas veces no hay personaje. Lees guiones y ves series, hablando de las series que no a veces... O proyectos que dices... Yo a veces pienso y digo, es que me da igual coger al policía de esta y meterle en esta otra. Cojo a la víctima... Me da igual. O sea, tú cambias los personajes de una serie a otra. Y hablan igual. Y es lo mismo. O sea, no hay una entidad en... Entonces, eso es lo que los actores... Claro, ahí es donde nos volvemos locos cuando te dan un personaje más pequeño, más grande, pero que tienes algo... Con lo que trabajar. Con lo que trabajar, claro. Es que si no, efectivamente, estás haciendo el algoritmo. Bueno, pues lo que... Una cosa que se espera y no es... No es personaje, ¿no? Y eso es lo más difícil de conseguir. Sí, yo creo que también cada uno somos diferentes e independientes, ¿no? O sea, cada uno tendrá sus motivos. Yo, además de pagar el alquiler y llenar la nevera, pues prefiero que me lleguen personajes que tienen enjundia y de los cuales yo incluso pueda aprender algo, ¿no? O sea, yo cuando tuve que ser de médico militar en la película Invasor, entré en un quirófano a ver una operación a cuerpo abierto. Entonces, yo sé que son cosas que a mí me... Que a mí me interesan también en la manera de acercarme a la realidad de mi personaje, ¿no? Ese es mi mambo. O sea, esa es mi movida. Cada uno tendrá la suya, pero el hecho de poder asomarme a otras profesiones, de entender, entre comillas, ¿no? O acercarme, intentar entender un poco la realidad de otro ser humano, me da información también sobre la existencia misma, no sé. Ese ya es mi viaje, ¿no? Entonces, si un personaje está bien escrito y tiene una lógica y un carácter bien escrito de alguien que sabe escribir... Y no importa tanto que sea buena persona o mala... Yo, no, no, yo he hecho uno más terrible que los... No importa la historia, no tanto... También desde dónde se cuenta, ¿no? Claro. Quiero decir que igual no me importa hacer de mala si lo que se cuenta... María quiere un asesino y no sabe cómo pedirlo. Quiere un asesino en serie. No, yo qué sé. Es que yo creo que también es... Inviertes tanto tiempo de tu vida, ¿no? Preparando, muchas veces construyendo un personaje, trabajando, son tantas horas que uno intenta, más allá de que a veces no puedes elegir tanto o que tienes que llenar la nevera, intentar que te llene de alguna manera ese personaje, ¿no? Que merezca la pena dejar a tus hijos un montón de horas. La conciliación es un tema importante también. Joder, si lo ves. A ver, por alusiones, dale la ley. No, 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 además si no vives en Madrid. O sea, es una locura. Sí, sí... Bueno, es el gran tema. Para mí, al menos, que tengo dos hijos pequeños y... Sí, bueno, pero no me quejo tampoco, me voy a quejar, porque realmente hago el trabajo que quiero, gano bastante dinero y... Y tengo pasión y me voy a hacer algo que quiero hacer. O sea, que... Pues sí, sí, hay que quejarse, ¿eh? Es complicadísimo. ¿Por qué te vas a quejar? De que al final, pues... Es que no sé, o sea... Habrá que oír a tu pareja igual. Exacto. Muy bien, Manolo. ¿El qué? Que habrá que oír a tu pareja. Ah, no, sí, claro, claro. No, no, sí, sí, sí. Pero lo que digo es que lo que tienes que hacer es responsabilizarte tú de alguna manera de cómo escoges los papeles, cuáles escoges y qué margen te das entre un papel y otro dentro del privilegio que tú tengas y en cuánto puedas escoger. Claro, pero por eso digo que hay que quejarse por los que no tienen el privilegio de poder escoger en nuestra profesión, que son el 90% de la profesión. Pero sí que también tiene algo engañoso, que a nosotros nos apasiona mucho lo que hacemos y nos ocupa mucho espacio y tiempo de la vida. Entonces, hay momentos que te irías gratis a hacer lo que sea, porque por proyectos... Yo cuando leo un guión que ya cada día me pasa más, que es un guión que te lleva y que te engancha, dices, bueno, yo esta historia la quiero contar. Me apetece estar detrás de este proyecto porque cuenta algo que tiene sentido, que me hace crecer, me hace aprender o algo así y te apasionas y no hay horas, no hay tiempo y a veces eso va en detrimento de esa otra gran parte de tu vida, que es tu familia o tus críos, si los tienes o las personas que quieres, que están como a veces... Es como que estás ausente, estás ausente a nivel de... Que no hay horas tampoco del día, ¿no? Y luego un compromiso, el cumpleaños de la niña, no estás y te dice ya... Es que es el quinto año que no estás o lo que sea y te pones a llorar porque dices, bueno, hago lo que me apasiona, lo que me gusta, pero el precio es alto también. O sea, que quiero decir... Y es lo que dices, no vamos a llorar porque somos gente privilegiada que hacemos lo que nos apasiona, pero sí que es un temazo la conciliación y cada vez se está hablando más también porque yo lo he notado a veces, y me ha pasado en Francia, de que decir, bueno, tú hablas mucho de tu familia, sí hablo de mis críos porque estoy pensando en ellos y estoy rodando aquí, estoy en París, pero estoy pensando en ellos. Es como que no eres muy artista si hablas de tu familia. Tienes que ser un ente libre y artista solo. Parece que no puedes tener una vida personal. Eso es de mal gusto, hablar de hijos y de problemas cotidianos. En Francia por lo menos, qué fuerte. Eso es de mal gusto, sí. Me he pasado, es que tú hablas demasiado de tu familia, de tus críos. Eres muy terrenal. Pero como criticándote. Sí, como si fuera demasiado terrenal. Chia hablaba de temas domésticos, que tú tienes que estar volcado en el arte y que no hayan horas para ti ni negativas. O sea, vienes corriendo a saltar por este tal, por tu película, claro, voy. Te cortas la... Sí, voy corriendo. Sí, sí. Estás un niño llorando. Es igual, no importa. Por eso hay que hablar de esto. Porque no hay que normalizar que los artistas hablemos de las cosas cotidianas. Es que las cosas cotidianas nos pasan. Es que uno tiene que limpiar el váter. Es lo que decía. A veces estás rodando y te piden que vas en un coche y no hay especialista porque tú conduces bien y dices, no, más rápido, más rápido. Y hay un momento que te obliga a decir, no, más rápido, no. Porque es que nos vamos a matar. Pero bueno, por el arte hay que matarse. Y hay esa cosa de... ¿Hasta dónde tienes que llegar por el arte, no? Hay que decir no. O sea, es que... Claro. Pero dices, yo quiero hacer otra película después. No quiero que sea la última. Es tu gran película, tu primera película. Entiendo que te impliques. Pero tú quieres hacer otro proyecto más y luego vas a hacer otro. Y al final es un oficio como otro cualquiera. No deja de serlo, ¿no? Bueno, pero también... A mí me pasa igual, no me quiero matar y no tengo familia, ¿eh? Pero tienes amistades. Tienes gente a la que... Familia tienes. Y a la vida de uno ya es suficientemente importante para no matarse. Es lo que decía Alberto, ¿no? Antes como que este trabajo tiene esta cosa preciosa que a veces la conciliación familiar va en contra de poder hacer todo lo que quieres para el personaje, a veces, ¿no? Porque hay tanto que aprender. O sea, que tú tienes un personaje, pero entre que te lo dan, te lo lees y lo acabas haciendo, aprendes muchísimo, que es lo que tienes. Como una escuela, una universidad gigante donde puedes desde leer libros a visitar el sitio donde es esta persona. Tenemos esta suerte que se nos abren muchas puertas cuando vas como actor a los sitios. La gente es muy amable y normalmente quieren ayudarte y formar parte de este proceso. Y después otro privilegio más, ¿no? Donde de repente te ves envuelto en sitios donde dices, ¡jo, qué suerte! Y pues eso, viajar, conocer, leer, conocer a personas que han formado parte de esas historias y que te dan testimonio y que tú vas chupando todo eso. Y eso, que yo también soy bastante de hacerlo porque básicamente me encanta. Me encanta porque es nutrición. Es de las cosas que más me gustan de este trabajo, ¿no? Y a veces eso, ¿no? A veces digo, ¡buah! En esta peli no lo puedo hacer porque es que ahora me reclaman. O sea, me reclaman. Necesito, y yo necesito estar allí. Es que quiero volver a ser peor. Bueno, pero también una cosa, una cosa, solo a puntualizar algo, ¿no? Que eso es, coincidimos que esa es la parte luminosa, ¿no? Pero luego, si tienes que rodar 14 horas de lunes a viernes, y yo estaba en una producción en la que trabajábamos 14 horas más una hora de ida y una hora de vuelta, son 16 horas al día de lunes a, perdón, de lunes a sábados, y los sábados trabajábamos 8 horas. O sea, era absolutamente ilegal todo, o sea, era un despropósito absoluto. Semi-esclavitud. ¿Eh? Sí, semi-esclavitud. Exacto. Y yo hablaba con los conductores, y me decían, yo llego a casa, mis hijos están durmiendo, me levanto para ir a recogerlo a usted, mis hijos todavía siguen durmiendo. Y yo le digo, entonces, ¿tú conoces a tus hijos solamente los domingos? Sí. Bueno, y los sábados a la noche cuando llego, cenamos juntos y luego estoy con ellos el domingo. Y están el domingo así, destrozados. Y entonces también hay un punto, ¿y todo eso por qué es? Porque los señores, principalmente señores, que tienen que poner el dinero, no ponen el dinero que hace falta para que las condiciones laborales de la gente sean las adecuadas bajo la ley. O sea, es que ni siquiera eso, ¿no? No hablo de España, eso no fue aquí, fue en otro país. Estamos abriendo melones. Pero bueno, pasa, pasa. Bueno, ya que estamos hablando con sinceridad, pues hablemos sinceramente. Mi consejo de ministros sería este, ahora mismo. La precariedad laboral en España. Si fuera Pedro Sánchez, seríais vosotros mil ministros. En este trabajo también pasa, o sea que sí que pasan esas cosas. Claro, y es una profesión solitaria, porque te vas fuera a otro país y estás solo. Haces videollamadas o conectas el Zoom y estás ahí dos, tres horas con el Zoom puesto, lo que sea. Pero, ¿y si estás tres meses fuera? Y si no te acomodan las fechas para poder volar, aunque sea una semana para ver a tu pareja o a tus hijos en el caso de que los tengas, tienen que volar ellos. Y si no pueden, al final es una profesión solitaria. Haces amistades en el rodaje, en el mejor de los casos, pero también son, algunas perduran en el tiempo y otras son para darte cariño con buena onda entre la gente que está ahí cenar y reírte un rato y ya está, chimpún, se acabó. Entonces también hay una parte que es bastante desoladora, en la parte más oscura, digamos, más triste de la profesión. Ya que estamos hablando de luces y sombras. Claro, eso está bien. Sí, porque a veces solo vemos Instagram. Claro. Que es maravilloso. Pero luego, ¿hay también Ramonas en el mundo del cine? Por supuesto, la mayoría. Si es que al final la mayoría es obreros y obreras de pico y pala que no llegan a fin de mes. Esa es la mayoría y que limpian el batería. Pero glamuroso. Y la mayoría no pueden elegir personajes, la mayoría no pueden elegir proyectos y tienen que hacer películas. Y nosotros somos los actores. Para ganar, para llegar a fin de mes y para dar de comer a su familia. Por eso no hay que normalizar. ¿Por qué no pedir el día del cumpleaños de un hijo? ¿Sabes? ¿Por qué es tan raro que un artista diga? ¿Por qué no empezamos a hablar de que conciliar son más cosas y que de repente no estamos abriendo a corazón, o sea, no estamos salvando vidas ni operando a corazón abierto? Bueno, Alberto, un poco sí. Una vez. Sí, una vez. Una vez casi. Bueno, quiero decir que hay temas que para que todos y todas podamos convivir con lo familiar y lo profesional, pues igual tenemos que ser terrenales mundanos y no pasa nada. Bueno, a mí me pasó que en una producción se murió mi padrino y el director decidió cambiar una fecha de rodaje y querían que fuese a Francia a rodar dos días después. Y digo, no puedo ir porque tengo el entierro de mi padrino. Dijo, no, no, pero es que tienes que venir. No, es que se ha muerto, no me has escuchado, se ha muerto mi padrino. ¿Cuántas veces? Y entonces agentes arriba y abajo, que no voy a ir, me negué a ir. Entonces me amenazaron con incumplimiento de contrato como habían hecho en la serie Juego de Tronos según sabían, habían hecho. Se le dieron esa dimensión y me pareció que esta profesión es muy triste también. Me pareció que estaba llena de gente miserable que no tiene cruel y que anteponían el fervor por su trabajo y por cumplir expediente. vamos a salir de esta depresión en algún momento. Os aviso que vamos a salir. Pero vamos a caer en el pozo y luego salimos. Pero estáis nominados y finalmente no fuiste. No, no, tuve que ir. Tuve que ir. Después de lo del incumplimiento de contrato me dijeron y fui allá evidentemente con qué cara te presentas allá porque el tema es que mi padrino un padrino no es suficiente parentesco no es un parentesco no es tu padre o tu madre o tu hermano o tu hijo o lo que sea. Entonces me parece muy vergonzoso que esto sea así. Si la ley es así y ampara al productor por esto pues tú no sabes a mí en qué lugar de mi corazón yo llevaba a esa persona. Tampoco tengo por qué contártelo pero que tenga que llegar a ese extremo de decirte de yo decir es que esto es importante para mí pues bueno me pareció que hay mucha gente con muy poca talla humana en este mundillo y que es lo que dices tiene mucho glamour y todos somos estupendas y nos hacemos unas fotos maravillosas y somos el espejo en el que se vislumbra y se quiere ver un poco a veces el ciudadano de a pie por una cierta imagen de un glamour aparente y detrás pues hay mucha miseria también. Y para eso sirven los premios también me refiero a que hay un momento en que tú tienes que irte ganando el poco poder de alguna manera para poder negociar la conciliación familiar o para poder hacer un casting con tiempo o dignemente o poder es como que tú tienes que ir haciendo logros como una meritocracia rarísima extraña dentro de de todo como para ir pudiendo encarar una negociación con un productor y negociar bien un precio unos tiempos no sé qué para poder conciliar unos aves pagados para poder ir a ver a la familia y que si depende de quién es y dices no, no pues ya cogemos a otro ¿no? Y tienes que ir como... Por eso entiendo también a bogo que hay productores que están bien y que al final yo creo que también cómo cuentas una película cómo la haces también habla de tu película ¿no? No se pueden hacer ciertas películas produciendo siendo... Y de vez en cuando nos caen joyitas como estas que nos han dado por las cuales estamos con productores y productoras que... No puedes cortarlo ¿no? Te da gusto que estáis censurados ahora mismo todos los cenizos cortados Venimos hacia la luz Bienvenidos a la SER a... No, no bueno que al final como dice el viejo dicho Sarna con gusto no pica No has empezado tú ¿eh Alberto? Si estamos aquí tampoco es tan malo Pero contar buenas historias siempre está bien aunque estas historias de dramas y de miseria siempre... Bueno chican un poco a la comiseración y la empatía Oye ¿y cómo ha sido? Porque claro voy a empezar con Enrique y María porque sus dos personajes sí son personas reales Entonces ¿cómo ha sido también? ¿cómo es esa responsabilidad cuando tienes personas reales a las que bueno a las que tienes que interpretar a las que en el caso de Enrique no has conocido pero si tienes esa responsabilidad con los familiares ¿no? Con los alumnos incluso de Antoni Benalles y en el caso de Ramona pues Ramona estaba ahí ¿no? Todos los días todos los días mirando a María ¿sabes? a ver para mí fue un lujo porque Francis es una persona maravillosa y me ayudó muchísimo y me contó muchísimas cosas en privado que me ayudaron mucho a construir el personaje y también me puso mucho los pies en la tierra porque la tía era una directora chunguísima eso no me lo creo yo eso no lo diría así y de primeras los primeros días era como wow te toca ahí todo el ego y luego dije esto es una experiencia por la que tendrían que pasar todos mis compañeros y compañeras porque además tenía razón en todo lo que me decía y era maravillosa y sí que tenía responsabilidad pero más allá de como interpretarla a ella porque luego el personaje trasciende a ella ya era la responsabilidad de que muchas mujeres de allí se sintiesen identificadas y visibilizadas y eso me dio más miedo entonces yo creo que el estreno de allí de Vilanova de Arousa para mí fue el más duro o sea ni en Berlín que como no conocía a nadie yo estaba súper tranquila ni en Málaga o sea aquel estreno fue como ahí a ver qué piensan estas mujeres y verlas ahí contentas llorando agradecidas fue el premio más grande ni Goya ni Goyo estas mujeres y yo pues bueno sí había la responsabilidad en cuanto a todo esto que hablábamos antes de una súper documentación de entender cómo el maestro pedagogo frenetista pues estaba en las clases acompañaba a la infancia entender todo a la ideología del personaje dignificar una memoria asesinada y enterrada y querida y queridamente borrada y de repente con gente que aún tiene un recuerdo de amor con esta persona o aunque no le hayan conocido como familiar un apego familiar de un desaparecido porque sí desaparecido y de dignificar un poco esta historia y reivindicar el colectivo de maestros republicanos que fueron pues casi aniquilados no sé por qué me he reído y nada y eso y sí que luego tenía la suerte de poder fabricar de alguna manera este personaje esta historia con cierta cierta pues ¿cómo se diría? libertad porque no hay un registro de ningún tipo simplemente hay mucho escrito sobre él y él ha escrito mucho sobre pedagogía y militancia política y después yo tuve pues caprichos que me gusta decirle así el acento por ejemplo que funcionaba muy bien como para para poner un hacerlo extraño en este sitio donde iba cosas que a mí me ayudan a ponerme en un sitio más de riesgo y que me olvido de mí más y son una máscara más que me aleja un poquito más de mí y me ayuda y en el caso de Manolo Llana claro Cerrar los ojos es una película tan importante y tan esperada por tantos cinéfilos ya lo visteis en K no solo en España sino en Japón en todo el mundo que claro os lo hemos preguntado muchas veces pero es verdad que han sido personajes importantes que también hablan de la memoria que hablan del poder del cine que hablan de cosas de las que bueno pues se había dejado de hablar también en el cine de alguna manera en estos años no sé cómo sé que lo habéis hablado muchas veces pero no sé cómo ha sido también para vosotros y cómo en esa temporada de premios que la película ya tiene otro recorrido cómo lo lleváis cómo lo vivís yo lo sigo llevando como una suerte un privilegio quizá pueda quedar como un tirarme tierra encima gratuitamente pero yo sinceramente creo que cualquier actor que hubiera hecho este personaje hubiera estado nominado igual que yo porque la película ya en sí la sombra de Erice es tan potente una película tan esperada que la verdad no veo mi mérito realmente creo que por lo menos no la he cagado a ojos listos es decir qué mal está este tío que lo borre sí que no se le puede borrar ya no lo siento yo luego responsabilidad mucha en este sentido pero también en placer en placer fue duro el rodaje pero porque intimida a mí me intimidaba mucho la figura de Víctor pero no dejaba de considerarme afortunado cada día aunque lo pasara mal en momentos puntuales y luego también me siento un poco a medio camino entre María y Enric y los demás y Ana y Alex en el sentido que no es un personaje construido de la nada por así decir o sea sí lo es sí lo es pero no lo es claro y hasta ahí puedo leer digamos que es cosa autobiográfica tiene tintes autobiográficos o por lo menos aromas y los aromas llegaban o sea de la persona que estaba dirigiéndonos todo que no te daba o no me daba muchas pautas para más bien ninguna para que para orientarme pero y entonces carga de responsabilidad mucho entonces bueno yo ahí estamos sí bueno a ver mi relación con Víctor y el trabajo ha sido diferente porque a Víctor le conocía mucho era un personaje también para mí curioso de hacer porque tenía mucho que ver conmigo y a la vez no aparte de lo que se ve en la película que claramente hay algo ahí de Ana Ana niña escrita pero tenía algo que ver también con mi relación con él con mi historia con él entonces en ese sentido era hay una parte que es verdad lo que dice él o sea trabajando con Víctor y en un proyecto así yo lo único era ponerme en sus manos realmente lo único que quería era que él estuviera feliz era mi propósito en esta película pero luego también hay una cosa que es delicado con Víctor porque Víctor es que lo ve todo o sea es que eres completamente transparente y entonces hay como una exposición en en la en la sencillez en el no hacer nada que es muy inquietante por dentro o sea de lo que de lo que él quiere de lo que está buscando no sé si me estoy explicando yo creo que sí busca algo no lo sé explicar es que es como una mirada que te está mirando a mí me dijo no quiero que representes quiero que impersones es lo único que yo creo que abrazáramos el misterio y que haya el misterio muy que Jiménez esto él te dice cosas pero pero luego hay algo de 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 ti que si no lo ve no le vale o sea quiere algo de ti muy 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 de ti dentro de la o sea es como un una vez ya elegido al actor o ha pensado en el actor en el sentido de sí de que no quiere actores no quiere que actúes o sea es que usen que usen sus resortes conocidos sí no puedes usar lo que ya conoces lo que busca algo en ti que si ya te ha elegido ya sabe que lo tienes y quiere que se lo des y eso es como una desnudez muy grande es muy muy es una gran aventura también de alguna manera trabajar con él es muy diferente maravilla y en en el caso de Alberto porque el caso de Alberto no es un personaje real pero sí son situaciones que a los directores yo misma no tan exagerado pero yo siempre he ido al control policial en Estados Unidos no sé que tengo mi apellido o sea que es algo que yo creo que cuando ves la película mucha gente ha pasado situaciones no tan heavy o llevadas a tal extremo pero sí ha pasado malos momentos en la frontera ¿no? ese privilegio blanco europeo a todos nos ha puesto en nuestro sitio en el cuartelillo sí mucho yo también yo también y miradlo yo tampoco una cosa que me sorprendió posiblemente por mis prejuicios es que mucha gente de las salas espectadores españoles y españolas venían y me decían a mí me pasó algo por así y yo claro me di cuenta de que mi prejuicio era eso latinoamericanos africanos y sobre todo venezolanos o cubanos ¿no? y me sorprendió mucho yo creo que bueno tiene que ver lo que reflexiono a partir de eso es que la ley de Estados Unidos está hecha para cualquiera que no sea de Estados Unidos básicamente y luego hay un orden están los peores su lista negra que es Cuba y Venezuela y luego el resto para mí fue un ejercicio de defensa de de un personaje que yo considero víctima víctima de su realidad de la realidad en la que le toca desarrollarse ¿no? o sea él da detalles en un momento de por qué no quiere volver a Venezuela por qué en su registro volver a Venezuela es que lo maten entonces claro en esa desolación de quedarse sin un lugar a dónde ir pues bueno y además que una de las cosas que que también me o sea yo no modifiqué absolutamente nada del guión o sea el guión cuando yo lo leí ya hace como cinco años yo me quedé como esto que 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 mencionaban recién cuando te encuentras con un guión que es maravilloso ¿no? y que dices esto es buenísimo no entendía por qué las plataformas no no ayudaron a apoyar este este guión ¿no? y y una de las cosas que que vi que ya estaba escrito un tipo de carácter de este personaje una una persona muy temerosa muy miedoso muy esquivo con mucha dificultad de decir la verdad en afrontar lo que significa decir la verdad con con mucha tendencia a a a estar en en su en su planeta propio digamos ¿no? y al perderse muchos trenes de lo que está pasando aquí ahora ¿no? de que hay información que no le entra porque porque es más fácil es más fácil si no lo escucha ¿no? como muchas trampas mentales ¿no? y luego lo de lo de las gotitas de homeopatía que la gente me pregunta ¿qué toma? ¿qué homeopatía? yo tomo gotas y y toda esta cosa que él tiene que es un poco ¿no? como esta no sé como miedos son una gran diversidad de miedos ¿no? entonces eso me pareció súper interesante para para componer también su línea de pensamiento ¿cómo piensa mi personaje? ¿no? que es otra pregunta que yo siempre me hago ¿no? no debe pensar como yo como Alberto tiene que tener bueno es lo más entretenido para mí ¿no? es como volver a jugar pero con un poco más de sapiencia tenemos que ir porque llega el boletín informativo que esto es la radio me queda Alex te voy a dar 10 segundos para que defiendas a tu personaje el padre que nos gustaría tener es cierto pues no voy a decir solamente que en el caso de esta película trabajar con una actriz directora pues te acerca muy rápidamente al personaje ¿no? te da muchas herramientas muy rápidamente para para tú identificar el personaje y identificar el camino para llegar a esa verdad ¿no? que buscamos estar sin forzar la emoción y todo eso entonces en ese sentido fue un proceso bastante fácil y también entendí muy rápidamente el personaje por muchas realidades ¿no? de cómo es y de ese padre que no sabe cómo vivir el fracaso que es educar y ser padre pues ha sido un placer escucharos a los seis muchísimas gracias Ana bien la lista al final la lista me ha gustado los apruebo pues muchísimas gracias pasadlo muy bien los pensados exactamente disfrutad mucho y enhorabuena porque vuestros trabajos son espectaculares gracias 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 gracias